... Ellos son Francisco Javier Beltrán y Juan José Acasuso, que han formado el dúo Ombú. Primero fueron Pimpinela, después Monserrat Caballé y, en olvidable, Freddy Mercury. Y hoy siguiendo, haciendo una vuelta al celebre 92. Muy bien. Ay, perdón. Sí, dígame. Estoy muy preocupada por la fiebre de Azul. ¿Tiene algún síntoma de que le haya subido? Sí, se ha puesto a mugir de un modo muy extraño. Se muge, mujer y ríe, mujer y ríe, ya no sé qué. Bueno, ya no sé si llamarles por sus nombres de pila o dúo Ombú. Ya podemos llamarles con toda propiedad dúo Ombú, ¿es cierto? Sí. Bueno, y creo que seguimos, como decía Marlene, con el mágico 92. Sí, vamos a seguir dando un poco, recordando un poco las olimpiadas. Por favor. A usted, bueno, a Sarah Brightman y al señor Giuseppe Carreras, interpretando aquel himno inolvidable de las olimpiadas, que era Amigos para siempre, ¿no? Sí. ¿De eso va el tema? Sí, sí, sí. Algo así. Pues, señoras y señores, la actuación de un dúo que nació prácticamente en el semáforo, o sea, al menos, realzó su importancia en el semáforo. Todavía estoy nervioso por una cosa que ha pasado aquí antes de que ustedes llegaran. El dúo Ombú y el 92. Adelante, tiempo. ¡Gracias! 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 Siempre rizando el rizo de la parodia a un extremo todavía más difícil, la pregunta es obligada. ¿Dúo Ombú? ¿Qué ha cambiado en su vida artística desde que aparecieron aquí con aquella parodia de Pimpinela? Pues, la verdad es que no mucho. Todavía seguimos un poco lo que hacíamos antes y tal. Pero bueno, seguimos un poco, a ver si salimos un poco adelante con el tema. Hemos visto tres muestras y les deseamos de verdad que como tú, Ombú, con esa nueva trayectoria que ustedes han iniciado, pues tengan muchísimos éxitos, tantos éxitos como han cosechado aquí en el semáforo. Y ahora sí, nos lo permiten, mientras conocemos el nombre de los finalistas de hoy, del programa de hoy, vamos a dejarles con el ballet del semáforo que hoy les van a hablar, o mejor dicho, les van a invitar a todos ustedes a que vengan aquí, a Prado. Hasta ahora, volvemos enseguida.